¡Aplausos! El establecer de una vez por todas las líneas de base que permitirán ejercer nuestro dominio marítimo hasta la distancia de 200 millas. Esto no puede ser motivo, presidente, de ofensa de ninguno de nuestros países vecinos y menos aún para nuestro vecino país del sur. El grupo del Partido Autorista es, pues, señor, un minuto, es que en 186, para culminar, señor presidente, en 186, para que involucramente contra el toro que los países indican a sus líneas de base... ...que cualquier declaración unilateral de Chile, denominando tratado lo que no es un tratado y donde no existe un acuerdo limítrofe marítimo, esté equivocado. Para el Perú, esto es un tema pendiente. La invitación de la acción general, por su aprobación... La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias!